Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Arena. Vamos a finalizar esta arena, aquí es el todo por el todo, 10 victorias, 1 derrota. Hay que ganar 2 partidas y solo podemos perder una partida más, a las 2 derrotas nos vamos fuera. Las 12 victorias las conseguiremos, vamos a ver que tal, vamos al lío. Vale, parece que por fin, fijaos, 2 minutos de cola, creo que nunca me he comido una cola tan larga. En fin, chistaco, y la cuestión es que creo que es porque intentan emparejarte con alguien de tu, de más o menos tu puntuación. Este Hunter es media pleb, tiene ahí el dorso, el dorso de Hakkar. Uuuu, interesantísimo esto, vamos a ver. Voy primero y tengo doble 1, eso es raro. Hacer doble 1 no está del todo mal, el problema es que el 2-1 se muere relativamente fácil, pero la recompensa es mayor. El 1-3 son más stats, puedo cambiar también, puedo mantener moneda y hacer coste 1, coste 2 y coste 3, doble 3. Y voy viendo. Creo que, o puedo buscar el coste 2, aunque es poco probable. Esto puede esquipearlo entero. Según haga el coste 1 no, hago yo uno de estos dos, o los dos. E igual, según su turno 2 hago esto o algo así. Y las probabilidades de que salga coste 2, ah, no sé, quizás conformarse. Me quito los costes 3, creo que me voy a quitar los costes 3, porque pueden salir muchos y así busco costes 2. Pero aún así me quedo el doble 1 para ver, para tener posibilidades abiertas en turno 1. Que los cambios de coste 3 no me han salido bien, pero bueno. Vale, pasa, sigue pasando bien. No ha hecho nada, así es que voy a hacer el campesino. Es bastante fácil que él lo tenga que dejar vivo. Y como tengo la mano muy cara, voy a intentar aguantar la moneda. ¡Ah! Eso es malísimo. ¡Ah! Vale, bueno, pues doble 4. Es mejor que lo juegue a que no. Doble 4. Bueno, ha estado bien lo del 2-1, de todos modos. Bastante mal todo esto, la verdad. Bastante, bastante mal. Menudo coste 2 y coste 3 que me ha hecho el tío. Y eso es lo que buscaba, coste 2 y coste 3 muy potente, yo también, pero no me ha salido. Vamos a ver. Lo normal es que pegue aquí y popee. Saque el escudo. Entonces, el 1-1 puede matar el escudo. Pero el red... Dios, es horrible esta situación, ¿eh? Ahora estos dos seguro tal vez temprano. Y supongo que el 1-1 es mejor para popear que un 2-2. Aunque este es más fuerte lo que hemos dicho. Mejor stats. No creo que pegue él aquí nunca. Vamos a hacer esto, sí. ¡Vuelve a tu celda! Odio ser segundo, muy malo. Además, esta, para grabar esta parte del vídeo he hecho parón. Lo otro la grabé toda seguida. Esta no, esta es la primera que no la he hecho seguida. Bueno, si 2-1 no molesta demasiado. Ahora sí. Vale. Dos cartas con impacto directo. No puedo jugar en torno a eso. A ver si los roedores carrilean. Pero, virgen santo. Vale. Estos dos del próximo turno tienen buena pinta. Voy a poder buffarlo. Este, el último aliento, va a recibir buffos. Pues eso, que he hecho pausa entre las otras partes del vídeo. A poder de herve. Y ya está. Oh, sí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vale, 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 vale. Si no he hecho arma de este turno, no voy a jugar en torno al siguiente. Eso se va a activar pronto también. Vale. Prefiero mejorar ratitas. ¿Verdad? Qué bueno que es el nido de ratas. Dios, es que es un 7-7 en diferido. Aquí, pues bueno, puede que tuviese congelante. Lo veo poco probable. Arco, vale. Dios, el arco es malísimo ahora. De hecho, el arco me putea para esta carta. Así que la voy a jugar, la tengo que jugar de todo. Mira, al final sí tenía... Trae de balúe, me da igual. Le remataré. Nube de langostas. Bueno, hago esto. Aunque pegue con esto, no me importa. Puedo también hacer nube de langostas. A ver. Esto va a pasar siempre. Y puedo hacer esto y saco un 5-5. Que es mucho más difícil de matar que este. Tiene sentido. Le saco menos balúe a esto. Vale. Además, es lo que dijimos la otra partida. Que el coste 6 me cuesta curvarlo muchísimo. Ahora mismo esto... Y si pegase aquí, que no es imposible... Sería increíble. Que me saca mucha mesa. El campeón de ventormenta tiene muchísimo balúe. Y lo consigue buffar. Que perraco. Vale. Esta está muy bien. Pero con esta mesa me encantaría jugar este. Y poder matar a este otro. De aquí, lo que pasa es que de aquí el high roll del veneno. 1, 2, 3, 4. Un 25% solo. Y si sale mal, siempre tengo este a la vuelta, ¿no? Y solo trago 4. Y ya tendría este. Pero es que claro, este lo quiero hacer cuanto antes. No, un 25% este tiene valor seguro. Creo que mejor irá por esto. Pero es que claro, entonces esto va a tardar mucho más en activarse. Vale. ¿No salió? Pues me espero. No le quiero dar más traves bueno. Ya el próximo turno hago campeón de ventormenta. Y a la siguiente hago la guardia del león. Pa, 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 pa. Virgen santísima. Fíjate. Si aquí me hubiese salido el veneno, habría ganado. Vale, vamos a ver. Obviamente hay que matar a este. Pero de aquí una congelante es... No, la congelante es mierda. Es mierda porque no puedo jugar en torno a que se va a activar. Y esto es demasiado bueno hacerlo ya. Abrir las jaulas, supongo. No, esto. Porque voy a tradear casi todo, ¿no? No tiene pinta de que lo vaya a jugar, pero bueno. Dos, cuatro, seis y ocho. Y me quedo así, ¿no? Ni siquiera esto preventivamente. Solo es un 1-1 de diferencia. Y ese campeón de ventormenta en principio no tiene por qué morirse. Eso me da mucha desconfianza. Esa es una arena muy buena. Lo han construido. Vale, tenemos esto y esto. Que hace su papel. Alex Trasta es bastante buena, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea... Sin más. Aquí pongo el pecho. Ganar más mesa. Debilitarme antes para esta. Está igualada la cosa, ¿eh? Realmente. Mis dos pepinos me han ayudado mucho. El campeón y ahora la Alex. Qué buena que sales, Virgen Santo. Qué buena que... Hay cartas que en estándar por su dinámica son muy buenas, pero en la arena no. Aquí sí. Aquí esa versatilidad de daño a Face o limpiar un pepino. El tiempo pasa, pero el sueño es... Tiene lo del sueño, pero el sueño al campeón de ventormenta no es que sea especialmente útil. Es útil, pero que tampoco es... El play del siglo. Porque lo puedo volver a bajar. Y aquí la trampa explosiva... Aunque no sea congelante, él no lo sabe. Y probablemente juegue en torno a que es congelante. ¿Le sale realmente bien eso? Tiene el área de 5. Ese es el mayor problemazo de todo. ¿Ves? Prefiere tradear. A devolvérmelo a la mano a full de vida. Sueño a la propia Isera. Alex, quiero decir. No, aquí setearle va a estar complicado. Un moco por ahí. Esto es Alex, ¿verdad? De nuevo ya está. Y pa'lante. Sí, el resto de jugadas son cutres. Este podría aspirar a que salga mejor. Le sale aún así bien haberlo hecho el sueño a la Isera. A la Alex. Porque aquí yo he vuelto a gastar 9. Pega de grito de batalla 8. Lo mismo que habría pegado y habría progresado con otras cartas. ¿Vale? Entonces ha estado bien por su parte haber hecho eso. Simplemente no era... Después de haber jugado a Isera no tenía mejor jugada. Sigue estando el 8-8. Bueno, puedo hacer la pesadilla. Pero ya su Isera muere. Pegar con el arma no le ve utilidad ahora mismo. Puedo esperarme y activo la guardia del león. El 7... Vale. Vale. El tío ha buscado su wincon. No significa que haya hasta mal, pero... No le ha salido. Justo. Justo el disparo presuroso por la derechita. Y... Tra, tra, tra. Letal. Ricolín. 11-1. 11-1. Solo una partida para... Solo una victoria para las 12. Estoy nervioso. Estoy denso. Estoy denso. Quiero esas 12 victorias. Además, quiero el logro de las 12 victorias. Quiero traeros una arena de 12. Hace siglos que no os traigo una arena de 12. Porque hay en otras ocasiones en las que he traído típico... Bueno, típico. Ya no tan típico. Vídeo de arena. Rememorando un poco viejos tiempos. Retomando el modo. Tal. Pero no me salió bien. No me salió bien. Y aquí, por el motivo que sea... Después de haber jugado unas poquitas arenas... He recuperado otra vez el toquecillo. Y fíjate. Sabrosón. Nada más, la verdad. Estoy contento. Tenemos una posible derrota. Y ya entonces no la jugaríamos totalmente. O victoria o derrota. Todo o nada. Bueno, todo o nada no. O sea, ya 11 victorias es la hostia. ¿Vale? Pero obviamente... El orgullo personal de las 12... Es muy grande. Pues nada, voy a pausar. Yo lo dejo cuando empiece de nuevo. Bueno, por fin otros dos minutos. Otros dos minutos, pero por fin... ¡Ojo! ¡Oh! Duelo de refacheritos. Aquí... Aquí no hay dos sople. Y hay skin de mil victorias. Se pone la cosa seria. Eso sí, tenemos... Somos primeros. Importantísimo. Y tenemos el arma para turno 2. Importantísimo también. ¡Y llega a coste 3! Segundo arma. Quizá excesivo, pero bueno. Me quita la tentación de jugar este primero para activar esto. Por bestia este. Y jugaremos a este siempre. Empezar con coste 1 siempre es bien. De hecho, esto, como sabe, es un 3-2. ¡Oh! ¡Y coste 3 para corromper esto! ¡Hala! Y esto me da 3-de-value. Pero creo que es mejor tirar de arma ya, ¿eh? Bueno, quizá era mejor esto. No sé. ¿Qué es mejor? ¿Un 2-2 y un 2-1? ¿O un 1-3 y un arma? Parecido, ¿no? Puedo hacer esto en tu 1-3 y en tu 1-4 estos dos, ¿no? Vale. Nah, 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 nah. De locos. Eh... Hago esto, ¿verdad? Esto es muy eficiente. Esto... No voy a poder jugarlo por curva nunca más eficiente. Corrompo esto. Muy bien. Menudo turnito. Ser primero y encima a todo salir de esta manera. Ha gastado la moneda y le ha salido mal, tío. O sea, ha gastado la moneda y no ha ganado ventaja. O sea, mayor señal que eso no existe de que vamos espectacularmente bien. Ahora puedo hacer muchas cosas. Si necesito otra desvaluación, lo hago con esto. Esto, los dos, no sé cómo hacerlo exactamente. Vale, esto es espectacular. Porque mato esto y luego con esto. Y probablemente termino con este, ¿verdad? Y el próximo turno, estos dos. Venga, maestra desvaluación, señores. La idea aquí es que quizá me conviene o así este por menos... Aunque salga sin la carga. Sobre todo si sale de escudo divino. Vale, vamos a... No... Va, perfecto. Ya está. Por mucho que estén a uno de vida, no tiene relativa facilidad para rematarlos. Esto le hace mucho daño. Es decir, esto le hace muchísimo daño. Y esto se me queda perfecto. Y ya está. Y el veneno aquí, por si me juega a un bicho grande, está espectacular también. Vale, esa es la única buena respuesta. Aún así, no significa que esté remontando. Sigue yendo mal. Esto le va a costar mucho bajarlo. Cobra danzante. Eh... ¿Por qué no? Ah, vale. Que de tal manera lo que está haciendo es reactivo. No está ganando. Vale, estos dos, ¿no? Y ya me dejo este arma. De hecho, vamos a hacerlo de siempre. Como vamos con muchas cargas. Voy a utilizar una para pegar. Por si tiene rompearma. Lo único que aquí, al tener tanto coste bajo... Sí, he dominado las primeras fases, pero me he desinflado. Fijaos que mi mano es una mierda. Entonces tengo que aprovechar muy bien a partir de ahora todos los recursos. Eso es durísimo. Y no sé bien cómo reaccionar a eso. Yo de él le pegaba a la cobra. Solo trago un daño y la debilito. Tengo muchas cargas de durabilidad. De la arma esa. Pega ese. Amigo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Le da prioridad a matar al Colcar, ¿vale? El arco. Vale, esto me motiva muchísimo a seguir pegando la cara. Y creo que le hago un favor si le popeo eso. Así es que no lo voy a hacer. Aparte del tema de ir cara... Tengo a Alex y todo. Nah, esto es full face ya. Mi mano. Una mano tan escasa. Tanta prioridad. O sea, tengo ya daño. Y encima todo Alex en turno 9 para meterle de 8. Esto es full face y ya está. O sea, es que el juego me lo está diciendo cómo tengo que jugar. Me ha dejado este turno el maná perfecto para hacer poder de héroe. O sea... Uy, la armadura. Qué poco me gusta eso. Pero claro, el veneno justamente está ahí bien refacherito. El veneno mata al frenesí, ¿eh? Eso es molesto. No sé cómo hacer esto, gente. Porque esta puede ir farmeando armadura. Eso es peligroso. ¿Cómo hago esto? De hecho, la acaba de cagar. Ahora si pega con arma no salen a invertir. De hecho, fíjate. Vale, esto pasa siempre. Baldosa trampa puede estar bien. Porque él va a tener bichos ahora. Y espero que se active la explosiva. Es muy face. Pero claro, le doy tiempo a que él reaccione. Y tiene esto. Y le abrí las jaulas. Es posible que no me sobreviven dos esbirros a la vuelta. Creo que es baldosa. Esto no lo voy a enfrentar a jugarlo. Así es que perfectamente juego ya la baldosa. Y vamos full macacus. A ver. Esto aquí me parece muy bueno. Solo pierdo un daño y elevito el frenesí. Y el resto a la cara sí que lo veo. Faena hecha. Este tipo de trades ya valoro mucho más el daño a la cara ahora. Sí. Vale. Ese de la armadura es peligroso. Pero bueno. Con el poder de oro lo mantengo. Seteo letal igualmente. No. Todavía no lo setearía letal. Es que esto es arrasar 3 de armadura. Puede que trae primero y lance el hechizo al final. En plan que crea que es explosiva. Y se lleve la desagradable sorpresa de que muere su 3-5. Ese es mi escenario, ¿vale? Eso es lo que yo aspiro. Haber piqueado explosiva no digo que sea malo, ¿eh? Perfectamente. Quizá era incluso mejor. ¿Él tiene su propia explosiva? Por eso lo hace así. Ah, vale. Ok. Mátame un 1-1 y tira un hechicito, por favor. Ahora tiras un hechizo. ¡Ay, no, Perkin! Vale, vale. Tengo el veneno. Esto es pegar con este, sacrificar a esto y tirar poder de héroe. Correcto. Esto es peor siempre porque sobrevive el grande. Y no pego aquí, porque si no le doy mi vida, ¿vale? Le doy armadura. Si me lo mata, le doy armadura. No ha pegado a nadie a la cara, ¿verdad? Entonces él probablemente juegue en tona que es explosiva. Y ya se tiene que levantar la vida por encima de 8 para que Alex no le mate a la vuelta. No es explosiva. Fijaos como la explosiva necesariamente no era mala, ¿vale? Simplemente en mi cabeza era en plan, si él jugaba algún tipo de hechizo y después de tradear o alguna movida rara y se moría eso, ya te haya ganado. Ya está. O sea, por uno de manado. La de armaduras osidadas se la mato igualmente. Armaduras poco usadas, perdón. Le gano igualmente porque tengo con el arma de veneno... ¡Uy, qué miedo! No te sanes. Quieto parado. Quieto. Renace una vez más. Cazador gladiador. Mira, me da todos los niveles. De nivel 3 a nivel 12. Me va a estar dando todos los logros. Señoras y señores. Arena de 12 victorias conseguida. Solo una derrota. Una penica esa derrota, ¿no? Pero mira, mira, qué brillante. Qué reluciente. Ah, qué bonito. Qué satisfactorio. Eres ahí alguno. No, esto solo lo consigues. Tú fui limbo y tal. Bueno, si no empezáis a practicar, si no empezáis a jugar arena, nunca vais a conseguir eso. Eso es así. Y no es tan difícil de conseguir, ¿vale? Con que una vez que entiendas conceptos básicos de jugar en curva... Ya es que tienen la mitad del trabajo hecho, ¿vale? Y sacar un mazo fuerte, por mucho que no haya jugado mucho, no está nada difícil. Pues nada mal. Fijaos, me han dado dos sobres y una épica y todo este orito. De hecho, voy a abrir este sobre. Este no, porque tengo todas las legendarias del... Ya tengo todas las cartas actuales y lo estoy esperando para el miniset. Pero el otro sí, porque me falta Goon y me falta otra legendaria que no recuerdo cuál es. ¡Atengu! ¡Es verdad! ¡Por fin! ¡Por fin Tengu! ¡Atengu! ¡Dios mío! La que he estado esperando para esta carta, Virgen Santísima. Tengu a Tengu, por fin. ¡Ay! Es verdad. Es que yo, como todos los pícaros de contacto en el campo los hateo. Cuando se jugaba Tengu antes con el pícaro este de Alex Trasta y tal. Pues no lo jugaba. Y ahora está el tema de... Del pícaro Misión, que sí que lo utiliza. Mira, la yugular. Voy a reclamar los gritos, colección, lo del Tengu. Ahora me falta solo... Me falta la de Priest. Aquí está. Y luego en realidad aquí me dice que me faltan tres porque desencanté. Desencanté Ilguinoz. Y no recuerdo más qué carta me falta. Supongo que una épica tal vez. No creo que sea una épica. Otra legendaria, no me acuerdo. Goon, Ilguinoz... ¡Ah! Y la baraja de locuras. Correcto. Así que bueno. Goon y Tengu. Como no me han salido todavía, me saldrán tarde o temprano. Bueno, el Tengu ya... El Goon ya veremos si sale. Si abro suficientes sobras. Y mira aquí en arena. Arena. Ah, mira. Completo una incursión con 12 victorias con las 10 clases. Brujo, que es la que última que completé. Cazador. Y otra que no recuerdo que otra saqué las 12 victorias estando en el modo... Bueno, lo puedo ver aquí, ¿no? Sacerdote. Vale, fue sacerdote. El 24 de junio. Ni me acuerdo. Sería en streaming, supongo. No me suena haberlo subido aquí en YouTube. Y mira aquí. 7 victorias. 8. Típica duda de la gente. ¿Para qué sirven esos puntos? No, para absolutamente nada. Esto es para sacar pechazo. Es decir, son puntos de a ver cuál es el progreso que llevan en Hearthstone en general. Y ya está. Me faltan estos. La de gladiador impecable. Soy gladiador, pero no gladiador impecable. Habría sido bonito conseguirlo, pero bueno. Está bien conseguirlo de todos modos. Y a la hora de recompensa es lo mismo, básicamente. Estos sobres que tengo todas las cartas que pueden ofrecer en el estándar de estos sobres. Y ya cuando salga el miniset... Ufff. Qué decepción. En fin. Cuando salga el miniset, haré la anterior expansión. Lo que hice en lugar fue de comprármelo. De hecho, me sale aquí todavía comprármelo. Sí. Mira, me lo ofrecen todavía. Lo que hice es, como ya conseguí farmear suficientes sobres. Todas las comunes y poco comunes y épicas las abrí de sobres. Y las legendarias lo que hice fue... Las que no me salieron de sobres, que me salió una de sobres. Además me salieron de Alex dorado de sobres. El resto me las crafté. Pero eso son movidas de tener demasiados recursos, ¿vale? Vosotros no hagáis eso. Os va a rentar los 2.000 seguros. Porque estos sobres os rentaría vosotros abrirlos. Pero como yo no los voy a aprovechar. Aunque bueno, puede que ahora lo abra así con los nerfeos. Nerfeos que entrarán hoy mismo, día que estoy subiendo este vídeo. Si no he hecho mal los cálculos. Si tocan... Si tocan cartitas de estas, a lo mejor me rentará abrir esos sobres. En fin. En cualquier caso... Nueva... Bro... Nuevas... Por fin Tengu a Tengu. La leyenda se cumplió. La leyenda ha sido cierta. Así que nada. Con legendaria terminando. Más bonito. Pues nada más, chavales. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Algo diferente. Tema arena. Espero que la aceptación haya sido buena. Yo ya la he grabado todo el primer día. Y bueno, aún así para los que... Aunque haya gente que no se lo haya visto. Porque solo quiere ver mazos. Pues igualmente a los que lo habéis visto y a los que os interesa. Muchísimas gracias por apoyar este contenido. Que es lo bonito de Gerson. Que tiene varios modos. Gerson construido. Campo de batalla. Esto no sé. Y luego que si duelo. Que si arena. Taberna. Etcétera, ¿no? Así es que cuando no estamos cansados de uno podemos cambiar a otro. Sin problema. Y si en esencia es el mismo juego que tanto nos gusta. Nada más gente. Cuidad mucho. Un abrazo muy grande. Y nos vemos pronto. Hasta otra. El mundo está condenado.